Para mi familia olvidada En un pueblo, en una colina ondulada Para mis abuelos que no tienen nada, 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 nada Yo canto Para mi mamá que nos cuidaba Aunque enferma estaba Para una hermana embarazada Por un seta que la violaba Yo canto, canto Yo canto, canto Yo canto, canto Yo canto, yo canto Yo canto, canto Yo canto Para mi gente desilusionada Que cruza una frontera militarizada Buscando una vida imaginada Para la gente que trabaja Aunque está decepcionada Por el sueño norteño Por el sueño norteño Que su abuelo le cantaba Yo canto, canto 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 Yo canto Yo canto Yo canto Para mi familia Para mi mamá Para mi mamá . Para mi mamá Para la gente que trabaja Por el sueño Yo canto, canto Yo canto, canto Yo canto, canto Yo canto, yo canto Yo canto, canto Yo canto, canto Yo canto, canto Yo canto Yo canto